La feria de Manizales hace sentir que aunque todos estemos regresando a nuestras actividades cotidianas, el país aún celebra el nuevo año. Hoy se llevó a cabo el tradicional desfile de carretas de Rocío. La tradición sevillana de la feria tuvo su punto más alto hoy con el desfile de las carretas del Rocío por las principales calles de Manizales. Las candidatas al trono cafetero vistieron como manolas y sintieron el calor de los manizaleños pese al mal tiempo que reinó durante gran parte del evento. La gente en Manizales es muy agradable, es muy acogedora y de verdad que nos sentimos como en casa y yo que represento a España, ir vestida con este traje, de verdad es como si estuviera allí. Verdaderamente con tanto cariño de todas las personas de Manizales y pues disfrutando tanto. Claveles, pasodobles, comparsas y ambiente español alegraron uno de los desfiles más tradicionales de la feria de Manizales. Muy lindo todo, muy bello, las reinas muy lindas. Siempre aquí en Manizales la organización es muy buena. Se calcula que unas 220 mil personas salieron a las calles a brindarle su calor y saludo a las 23 candidatas participantes en el 47º reinado internacional del café.